Tú, como portero, igual para mí es mejor Armando que tú, pero coitas tú y tengo que tragar. Bueno, eso es así, oye. Uno sabe que a todos no les puede gustar. Eso es como todo. A uno le gustan las chicas, a todos los chicos, pues bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. A uno le gustará cómo juega Armando y a todos le gusta cómo juego yo, pero eso es así. ¿Has estudiado algo o has sido? Porque casi todos los futbolistas, como normalmente son zampaboyos todos, que les da Dios que juega el balón. No, no, no. Algunos estudian más, algunos se van a mosquear, pero normalmente tienen ese don de que les da Dios que juegan el balón bien. Pero este parece un tío inteligente. Tienes pinta de morrosco. Guapo no eres, a naturaleza eres guapo. Te libra el cuerpo que eres, pero guapo no te veo. Tengo muy atractivo, tengo muy atractivo. Oye, esto es como para los gustos también. Tengo muy atractivo. No soy al cor, pero oye. A ver, ¿cómo se dice por la puerta en la izquierda? Atletic. ¡Yú! Eso no me ha esperado. Me ha caído hasta dentro. Siempre has, o sea, tu posición se me ha sido entre los dos palos, ¿no? O sea, no nunca. Entre los tres, en la arriba cuento también, entre los tres palos. Por eso, hablando de palos, ¿qué tal dice el palo, tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás contento con el tamaño? No, porque, oye. Oye, yo no me quejo. Siempre digo, los tíos que son grandes, normalmente suelen ser, siempre digo, de alubia y tal, y luego hay los pequeñitos que suelen estar bien dotados. Sí, no sé, te tengo que comprar con Coy o así. Además, fija en la ducha más, o no sé. Pregúntale a Coy, porque, bueno, hombre, ahí, ahí, yo no sé si en el vestuario habrá algún, algún jaulita de estos por ahí, porque siempre se sabe, porque hoy en día, vete a saber. Pero no sé si te sentirás observado por algún jugador de Atleti. No, 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 no. O algún técnico, cuidado, que siempre, que igual, 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 igual que a Parrot también le gusta un poco. Es muy respetable hoy en día, en la sociedad que vivimos, oye, todo es perfecto. Yo no tendría ningún problema, ¿eh? Si me lo dice. En este caso, yo creo que en el Atleti no se da. No cabe duda que cuando estáis en el Fama, en el Atleti, tienes que tener un montón, un montón de pretendientes. Pero si el fútbol es de hombres, al final, ¿no? Hoy en día las mujeres van más al fútbol, pero... Joder, no os quejaré, pues se ha valenciado más, casi tantas mujeres como hombres. ¿Sí? Joder. Sí, sí. Y que hacíamos otros en el hotel, entonces, qué buen día. Estáis atontados. Estáis atontados, estáis atontados. Como tampoco me parece mal que caiga, que tienen que montar más putiferios todavía, porque hay pocos. Porque hay pocos, es verdad. Y hay que bajar los precios, estamos en crisis. Porque yo no sé si... Desde aquí un llamamiento, porque claro, aquí todos... A mí me han bajado el sueldo, el presentador, pues que se bajen todos. Los del Atleti, creo que ahora unos cuantos jugadores van a fichar a la baja. Y mira, pues del Atleti y del presentador, las putiquis también, un poquito de todo, ¿sí? Putiquis, por buen sentido de la palabra, que no les importa que se les llame putiquis o chicas de alternas, ¿no? Por cierto, habrás entrado alguna vez a algún sitio de estos, ¿no? No me digas que no. No, no he entrado. Aunque sea por ver, por ver, no digo por... No, no, siempre tienes las típicas de soltera de soltero, que puedes entrar, ¿no? O sea, que has entrado para ver. No, mis amigos nos han casado a uno, o sea que no... O sea, no me vas a decir que nunca has entrado porque se vas a ver cómo funciona... No, 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 y vi estos reportajes y todo y digo, pero no, nunca me ha llamado la atención de entrar. Pues entrevistando a Marco, al presidente, le comenté, le comenté como yo creo que se merecen, las chicas de Alternes se merecen algo de vosotros, porque ellas han estado hasta la muerte. Entre la semifinal, final, han estado con las camisetas de Atleti puestas, a tope, o sea, cantando, todas las brasileñas, yugoslavas, croatas, todas las presiones del himno. Algunos les pedían, ¿no? En el momento de cantar, si no era Atleti o qué... La verdad que tenían mucho trabajo, que estaban durante para arriba y para abajo, no le daban mucho tiempo para cantar, pero sí, 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 es verdad que... Oye, se merece algo yo, que algún miembro del club, bien sea desde un jugador hasta el propio presidente, pues que vayan ahí pues a felicitar, darles las maneras, darles las gracias, porque han hecho mucho. Tú date cuenta, toda la gente que estaba desesperada en Bilbao, a esas horas, pues ellas se han puesto su granito, ¿no? No sé qué te parece a ti esto, si les mandan un saludo desde aquí... Oye, eso es bueno para el negocio, ¿no? Al final les hemos beneficiado en el negocio, igual que a los hosteleros de Valencia... O sea, que encima le estás pidiendo pasta, ¿no? No, 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 ni mucho menos, oye, eso lo han ganado un raramente, yo no... Pero estás macarra, ¿no? No, 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 ni mucho menos, eso es lo de ellas, es de ellas, yo no tengo nada que ver. O hasta le tengo con lo mío, no quiero... Oye, tú, no, no, no. También las posturas clásicas, ¿te gustarán? Todo clásico, todo clásico. ¿No te gustarás en el ascensor, en la cocina? Yo soy muy tímido, eh, güey. O sea, tú en la cama y con la postura de un amigo de trabajo, ¿no? Vuelta y vuelta, como la cara en la plancha, ¿no? Ya sabes que a tu chica le puedes llegar a cansar, como no hagas cosas de ara, camas ultra, cosas... Te vas a llevar un libro, que te compras un libro y vas mirando cada día una cosa. Te tuve una llamada, me explicas un poco... Y ya sabes, de vez en cuando, a aparcar el coche y según vas en el coche, tac, en el maletero. Otro día en el ascensor. En la cocina, como la pica ya, Nico, es en el resplandor. Y el resplandor, no hace cojones, digo yo. Se están descomendando, es claro, porque el resplandor es la de miedo, pero no es igual. Tienes que hacer, porque ser tan clasico... Un poco de instinto básico, ¿no? Un poco así. No, porque si mañana vas a jugar en el Barça o en el Real Madrid, vas a hacer el ridículo. Porque vas a ir al vestuario de un tío tan clásico, abanderado, y que solo ha fornicado en la cama. Misionero y la... Y decimos, ahora es hasta colchón de estos antiguos que se hunden. Pues no, tienes que ser un poco más... Yo sigo a lo mío, ¿eh? Es un cabroncete, porque está descojonando.